hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy os traigo un vídeo de una página que se llama daichus.com o bueno así lo leo yo realmente es que no sé cómo se lee pero bueno ya sabéis que estas páginas chinas tienen unos nombrecitos que que telita bueno os quedo el enlace por aquí arriba deciros que bueno pues como siempre todos los productos que os voy a enseñar siempre y cuando estén en el stop os dejo el enlace directo a cada uno de ellos por si os interesa y hoy os traigo una cosita que nos gusta mucho que ahora la vaya a ver y unos kits en teleimpresa bueno mirad lo primero que os voy a enseñar y que ya os sonará un poquito es este pack de hilos que ya lo enseñé en otra ocasión y bueno pues deciros que volví a pedirlo pero en esta tienda el de la otra ocasión era de otra tienda lo he pedido en esta tienda para ver y para comprobar si todos los paquetes traen los mismos colores de hilos y me he dado cuenta a mi favor que bueno pues que traen colores diferentes así es que es súper bien mirar mirar la verdad que vienen súper bien colocados deciros que son 100 unidades y de cada unidad de cada color nos vienen dos iguales así es que tendríamos 50 colores diferentes pero vienen súper bien ordenados y colocados y la verdad es que me dieron muy muy buena sensación cuando cogí la caja en la en la otra ocasión y la verdad es que es que me me gustan mucho son muy son bastante suaves y tienen mucho brillito mirar espero que lo estéis que lo estéis viendo bien y bueno pues como podéis ver tienen un montón de colores mirar he traído la otra caja para que podáis ver que tiene colores diferentes yo los he mirado así un poquito por encima probablemente coincidan algunos pero la caja no es exactamente igual mirar 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 esta es la otra caja y estos son los colores que vienen y esta es la caja que yo he recibido y aquí están los colores que vienen veis como son colores prácticamente diferentes así es que bueno pues súper bien ya para organizarlo y ver a ver qué número qué números vienen repetidos cuáles no y bueno organizarlo a ver qué a ver cuántos diferentes traen cada una de ellas bueno esto por aquí y ahora os voy a enseñar un kit que me parece una auténtica monería yo no soy mucho de este tipo de por decir así este tipo de proyectos pero cuando es que este cuando lo vi me enamoré y ahora os voy a contar por qué me gusta tanto yo creo que más o menos en cuanto lo veáis vaya a saber por qué porque yo creo que ya conocéis un poquito mis gustos y mirar de qué kit os estoy hablando os estoy hablando de este kit porque digo que es un kit de lo que normalmente yo no escojo bueno pues porque es un estilo un estilo sampler yo los sampler así al uso me encanta verlo me encanta ver sus avances me encanta ver los bordados pero sí que es verdad que yo no soy de bordar mucho ese tipo de proyectos pero cuando vi este bueno pues me encantó porque os voy a decir lo primero porque porque mirar toda esta franja que es así de macetita la colmena con las abejitas que ya sabéis que me rechifla la joven las abejitas luego aquí están las mariquitas caracoles esto me encanta mirar aquí están aquí hay más abejitas mirar es que las abejitas claro van pues a las flores para poder recolectar el néctar y a su vez hacer la polinización aparte de eso esta franja de aquí abajo también me súper enamoró yo todas las cosas que tienen que ver con huertos cultivos jardinería todo eso me encanta y bueno es que no le falta detalle aquí están los yo creo que son palomas no puede ser que sí bueno pues aquí con su nido y su y su huevitos como podéis observar tiene un punto lineal sobre todo aquí muy ahí no lo estáis viendo sobre todo aquí muy muy cuadrado y no sé si a lo mejor intentaré reformarlo un poquito incluso también alguna así alguna de las flores reformar las un poquito ya veré cuando cuando lo borde y haga el punto lineal como queda mejor bueno vamos a sacarlo de aquí mirar el proyecto mide 28 x 36 es un ca un 14 y lo es y viene en impreso bueno estas páginas ya sabéis que los kits de joy sunday los trae todos impresos wow se ve súper bien el esquema uff que símbolos más grandes se ve fenomenal pero fenomenal 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 se ve muy muy bien y bueno trae un color en nudo francés trae mucho punto lineal mirar pero vamos sé que va a quedar precioso y luego nos trae hasta 23 colores diferentes 21 es en cruz completa y luego tenemos 5 colores diferentes para el punto lineal creo que vamos a ver los hilos los hilos son súper alegres súper llamativos mirar aquí tenemos una parte mirar qué tonalidades más más alegres y diferentes las unas de las otras y a ver por aquí tenemos las otras amarillos azules rojos negros qué bonito creo que va a quedar muy 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 bonito y sobre todo muy 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 alegre vienen preparados y la telita no es muy grande el proyecto mirar la telita es esta esta es mi mano así es que bueno pues no no es muy grande podía decir que este de los que se hace si nos ponemos con él a lo mejor en una semana 15 días pero va a ser que no porque es que tiene mucho punto lineal en así que este como yo digo hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa y bueno pues se adecua muy muy bien el simbolito al cuadradito como veis ahí y bueno mirad ahí está la colmena con las abejitas que monas mira las mariposas guau es que precioso la paloma con la otra paloma vosotros sabéis bueno vosotros y vosotras sabéis que la paloma cuando tiene pareja siempre está como esa pareja hasta que los dos hasta que los dos mueren es un se tienen un amor incondicional y bueno aquí si está esta paloma incubando los huevos presupongo que a lo mejor que esta es la hembra y este es el macho que bueno pues que viene de mirar si es que lo trae aquí en el piquito que ha ido a buscar comida para que ella no se mueva y los huevitos estén bien incubados para que se hagan unos pollitos bien bonitos me encanta es muy bonito bueno pues este es uno que os quería enseñar vamos a por otro mirar otro es este es en en aida 11 y yo cuando lo vi es que me 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 encantó espero que cuando lo bordemos quede bien vamos a abrirlo a ver cómo viene ya sabéis que esto mirar qué cosa más bonita estos dos burritos con los patos y bueno es que yo también los animales es que ya sabéis que me encantan y me parece una imagen súper tierna porque están aquí ellos dos y que están aquí en en esta cerquita y bueno pues los patitos están al otro lado de la valla pero como los patitos son muy curiosos de vez en cuando van a ver a sus amigos los burritos y los burritos pues salen a saludar a a estos patitos tan monos ahí me encanta no me digáis que no es bonito bueno pues esta es la foto a ver este es el gráfico que no que a mí estos gráficos sinceramente no me gustan pero creo que mirar en función de la foto que nos trae este proyecto no trae nada de punto lineal se se borda todo a cruz completa entonces mirando esta foto que nos trae y mirando el mini esquema que es que trae aquí me puedo aventurar que este proyecto si va a quedar bien porque mirar se ve perfectamente la definición de los burros se ve perfectamente la definición de los patos y mirar aquí está la cerquita y por lo menos la valla es que no sé si me estáis entendiendo porque la valla en la que está detrás detrás los burros en mi tierra es que se llama así como una cerquita una cerca bueno ya lo explicaba y así ya me entendéis y bueno y por aquí veis pues están los arbustos que aparecen en la foto y bueno y por aquí las florecitas yo la verdad que este lo veo muy 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 bien y a ver vamos a ver lo que como viene la tela no es un proyecto grande porque no es un proyecto grande mirar serán unos 130 puntos por 130 puntos mirar ahí coge la cámara bien sí veis que bien se ven los burros aquí aquí se ve muchísimo mejor porque esto es encima una ida 11 y se ve perfectamente los burritos los patos la valla creo que éste puede quedar bien aparte del gráfico otra cosa que no me gusta mucho de estos kit que viene así me da igual sea a ida 11 que a ida 14 yo estoy hablando de estos que viene con una fotografía que se ve bien es que mirar mirar lo que hay de margen una vez que esto esté bordado como lo queramos como lo querramos enmarcar vamos a tener que añadir tela a los lados para poder enmarcarlo porque si no va a ser casi que imposible hombre si lo queremos hacer cojín pues nada tendríamos que coser justo al ras y ya está pero si lo queremos enmarcar lo queremos hacer cuadro esto viene de margen muy muy justo y se ajusta muy muy bien la el cuadradito al simbolito se ve muy bien mirar qué bien se ve mirar los burritos y vamos a los colores los colores son pues eso muchos verdes muchos marrones mira bueno trae un total que no lo he dicho de 25 colores y bueno los hilos a mí la verdad que estos hilos me gustan mucho porque son suaves y además tienen mucho brillo y aquí tenemos veis la otra parte y como os he dicho pues 25 colores y se borda todo a cruz completa y para abordarlo como es a ida 11 tenemos que coger tres hebras y bueno pues este es otro que os quería enseñar y el último que os voy a enseñar ya lo conocéis pero ahora voy a explicar qué ha pasado mirar este que os gustó tanto 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 que es el de como yo le digo el de viva la vida o disfruta de la vida mirar este que os gustó os gustó muchísimo y bueno pues mi madre ha venido a casa y bueno pues le estado enseñando los últimos kits que he recibido y le enseñé le enseñé este bueno se enamoró a más mi madre está bueno pues recién jubilada y bueno pues como yo digo está disfrutando de su jubilación está disfrutando de la vida va y viene al pueblo se va de viaje en fin que está disfrutando de la vida como como está diciendo y bueno pues cuando porque de hecho ella vio vio el vídeo de este kit y bueno pues cuando dice ala dice que sí que lo visto que no sé en fin que ella me dijo ala que y mi madre también hace punto de cruz entre otras muchas cosas porque también hace ganchillo cose bueno entre entre muchas labores también hace punto de cruz y bueno la vi tan entusiasmada que le dije mamá digo tú quieres este kit y me dice me encanta dice sí digo pues toma para ti y porque es que yo soy así entonces se lo he regalado a ella el otro y bueno este ya creo que será para mí así es que bueno esta es la historia que os tengo que contar de este kit así es que bueno pues mi madre lo bordará yo lo bordaré y estará lo tendremos pues pues ambas me gusta mucho la idea de tenerlo de tenerlo las dos así es que bueno si no visteis el vídeo anterior os lo voy a enseñar así un poquito por encima para que lo veáis y bueno pues mirar ocho folios de los cuales cuatro son completos y los cuatro de abajo pues son no es completo trae mucho punto lineal el gráfico se ve muy muy bien y trae un total de 35 colores para cruces completas y dos colores diferentes para el punto lineal trae unos colores muy muy bonitos mirar veis con con las hebras ya preparadas mirar qué colorido qué bonito es veis muchos tonos azules también porque bueno pues eso están ahí con vistas al mar entonces pues tiene muchas tonalidades azules y la tela es esta es una ida 14 y bueno el proyecto es así alargado y se ve muy bien no hay un exceso de no hay confeti prácticamente nada porque veo yo que por aquí hay muchos bloques de color así es que éste se tiene que hacer bien pero ya sabéis el punto lineal que es lo que lo que más nos entretiene y bueno pero a mí ya sabéis que el punto lineal me encanta mirar se ajusta muy muy bien la el simbolito al cuadradito y bueno bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que os haya gustado lo que lo que os acabo de enseñar que haya que hayáis estado un ratito entretenidas que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós y 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